Bueno, les traigo otro video de YouTube. Hoy van a ver la video reacción que hago con el video de mi hermano de YouTube. ¡Comencemos! Gente, hoy les traigo un nuevo video y se va a tratar de 20 cosas sobre mí. ¡Comencemos! Número 1. Sí, mi nombre completo. Me llamo López Lautaro. Y acá... Mi hermano se llama López Lautaro Javier. Número 2. Tengo 11 años. Número 3. Nací el 3 de mayo de 2005. Número 4. Soy de... ¡Soy argentino! Soy gracioso mi hermano. No saben cómo es gracioso. Me gusta la película y la serie de zombies. Número... Número 6. Bueno, ya que yo... Número 6. Soy... Soy... ¿De qué club son? Acá en Salto soy de... Hermano de Club de Joventud, de Boca y de... No, papi. No, Barcelona. ¿Barcelona? Número 7. Me gusta la batalla de rap del Quinto Escalón. Número 8. Número 8. Número 8. Me gusta el trap argentino. Número 8. Tengo... Asco a la cucaracha. Eso. Esa bichita cuando acá... Número 10. Deja que mi hermana vaya a fiesta o a cumpleaños conmigo porque es la puta molestia. Número 11. Me gusta el acento español. ¡Ah! En mi familia somos cuatro. Mi mamá, mi papá, yo y mi puta hermano. Somos cuatro. Me va muy bien... Yo, mi mamá, mi papá y mi hermano. Me va muy bien el recorrer. Tengo muy buenas notas, pero... 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 Mi hermano es muy gracioso, ¿no saben? Eh... Se hace de actuar muy adentroista. Eh... No tengo un mundo. A mí las son dos perotitas que van acá. Eh... No me veo... Bueno... Voy a hacer una historieta para contar el... Número 16. Me gusta el arte. Número 17. Me gusta el fútbol. Eh... La pasión de mi hermano, el fútbol y básquet. Es todo lo que le gusta en la vida. Número 18. Número 18. En toda mi vida, tú no eres. 8, 4, 4, 9. 9, 4, 8, 14. Ah, 10 mascotas. 19. La bebé chocara. 9, 20. Me gusta ir al baño. Le gusta ir al baño muchísimo. Bueno, terminando con las cosas de... 20 cosas sobre mí. Eh... Bueno, ahora si no pongamos serio. Eh... Hace seis meses no subo videos. ¿Por qué? Por las cosas del estudio. De... Por las fiestas. Sí, verdad. Que pasó Navidad, Año Nuevo. Y ahora... Bueno, ahora estamos bien. Voy a seguir... Hace mi hermano, hace seis meses no subo videos. Va a cambiar el contenido. Por sus cosas de estudio y por la fiesta. Va a cambiar. Va a ser... Sketch, bromas, lo que sea. Pero ya no... Bueno... Es... Voy a decir... Voy a filtrar... Mi número es... Espero que le haya... Bueno, espero que le haya gustado. Eh... Serían 19 cosas sobre el mismo abono. Porque me adelanté los números. Perdónenme. Pero bueno, espero que les haya gustado. Chau. Bueno, espero que se suscriban. Den mucho like. Y bueno, compartan y comenten. Acá en la cajita de descripción les dejo el canal de mi hermana y de mi prima. Bueno. Chau gente loquilla. Chau. Chau.